¿Qué tal estás? Buenos días Aquí en el gallo y en el pozo de Pozo Blanco, ¿no? Así es Te vamos a echar una mañanita de golf ¿Vamos a tener una buena mañanita de golf? Serás tú, porque yo no le pego la bola desde hace meses Yo estoy igual que tú, así que vamos a empatar Que nos cojan las tomas buenas y listo Sí, por favor, eso Solo y exclusivamente las tomas buenas Que si no, no se nota, ¿eh? Que ya si no se nota que jugamos mal No, él juega muy bien Ya tiene un swing de niño, ¿no? Sí, yo de niño jugaba mucho Es verdad que después lo dejé un poquito de lado Y otra vez lo estoy retomando ahora poquito a poco Ahora nos van a ver y además vamos a hablar de toros, de fútbol y de lo que haya Ahora volvemos, no se vayan, empezamos Bueno, pues aquí estamos con la casa-club de López Obrador Gol Pozo Blanco detrás Dispuestos a comenzar en breve nuestro partido de la Grandes Ligas de Béisbol A ver, a ver cómo se da la mañana Oye, ¿cuándo empiezas tú a jugar al gol? De pequeñito, me dijiste, ¿no? Sí, yo empecé muy chico, a jugar al gol muy chico Mis padres me apuntaron a clases nada más que podían dar un poquito y demás Me apuntaron a clases porque es lo que ellos siempre me decían, ¿no? Porque ellos son muy aficionados al gol Ellos sí Porque lo dejé y después lo volví a retomar Pero eso, el swing no lo pierden, ¿no? Si es verdad que tiene muchos matices el gol, que no es fácil Pero una vez que te pones ya a diario, lo coges enseguida No sé yo, es que yo he llevado un montón de años sin montar en bicicleta Y se suponía que había aprendido de chico Y cuando me subí, iba moviendo y digo, Dios mío, ¿esto qué es? El tema del gol, tú lo estás llevando bien, porque yo te veo que le pegas bien Sí, bien, lo que pasa es que el gol es muy complicado, ¿no? El gol es que, yo creo que mientras más juega, más difícil es Porque empiezas a ver los matices al gol y no es un deporte fácil Es un deporte que necesita mucha concentración y mucha práctica Y por eso ahora que le estoy cogiendo otra vez el diario de jugar un poquito más Pues ahora le estoy dando un poquito mejor, pero me costó al principio ¿En el campo? ¿De dónde jugabas? ¿Dónde te iniciaste? Pues nosotros iniciamos en el Zaudín, allí en Sevilla En el club de Zaudín aprendimos a jugar allí Y después también mis padres de él son veterinarios los dos y trabajaban en Río Tinto Y allí hay un campo de gol que es muy curioso, ¿no? Es de tierra y de piedra Y tienes que ir allí con las alfombrillas con cada bola Y allí, donde más aprendimos fue allí Después ya nos pasamos al Zaudín y ya últimamente donde estaba jugando más Allí en el club Pineda, allí de Sevilla Que era donde últimamente ya estoy jugando Tienes que ir con las alfombrillas según vas avanzando Entonces llegas donde está la boda, colocas la alfombrilla y juegas Quitas la bola, pones la alfombrilla y juegas ¡Qué mono que viene! Lo que pasa es que le da y cuando bota no sabes dónde va a ir Claro, claro Hemos estado por un lado y para otro Como de una piedra, pero es un campo de gol muy chulo Yo lo recuerdo con mucho cariño Vamos, ya te digo que eran con ocho o diez añillos cuando jugaba allí Y tengo muchos recuerdos y muy buenos recuerdos de aquellas zonas Bueno, y de toros, oye, aquí en esta zona se supone que hay unas ganaderías estupendas ¿Tú qué sabes? Sí, aquí en esta zona hay varias ganaderías Está aquí cerquita, aquí al lado del Castillo de Azuel Que tenemos muchísima amistad con el ganadero y con toda la familia Y venimos aquí mucho a tentar y además es que la zona es propicia para ello Esta zona de esa, que es una maravilla Y después, como estuvimos hablando antes, que al final el mayor ecologista es el ganadero Claro, claro El mayor ecologista que hay, el que mejor cuida el campo El que tiene todo, que no le falta nada Porque es que al campo donde hay toros bravos es muy difícil que haya un incendio Porque lo tienen tan bien cuidado En una ganadería tú vas y no vas a ver un papel en el suelo No vas a ver nada sucio Y yo creo que los ecologistas de oficina tendrían que mirar esa parte Sí, tendrían que ir más Tendrían que ir más al campo y conocerlo de esa manera Oye, ¿cuál es la ganadería más puntera ahora tras el COVID Que se está manteniendo con fuerzas? Bueno, hay muchas ganaderías muy buenas Está lo de Núñez del Cubillo, que es una grandiosa ganadería Lo de Juan Pedro Domés, Vitoriano del Río, que está ahora en un momento muy bueno Hay García Grande, que es una ganadería espectacular Que envisten toros de una manera especial, increíble La manera que tiene de vestir esa ganadería Y bueno, es que hay un abanico bastante grande de ganadería Y yo creo que esas cuatro, después está lo de Vitorino, que tiene muchísimo cartel Y además tienen toros que envisten por abajo Y envisten con una profundidad especial y distinta Y bueno, ahora lo malo de esto es que se han quedado muchos toros en el campo del año pasado Y claro, se ha perdido una camada entera Se ha perdido una camada entera y eso para los ganaderos ha supuesto Pérdidas económicas tremendas Y después que esos toros al final han terminado en el matadero Sin haberse toreado, a lo mejor algunos se han toreado en el campo Pero al fin y al cabo el toro bravo y la ganadería va dirigida a la plaza de toros Y el año pasado vimos que si no hay corrida de toros, los toros van desapareciendo Y eso también hay que mirarlo, por la parte animalista, por así decirlo, de los que están en contra de los toros Se tendrían que haber dado cuenta de eso, ¿no? Que si ellos quieren quitar la corrida de toros, ya saben que una especie va a desaparecer Y entonces ahí está la balanza del animalismo, ¿cuál es? Sí, sí Es curioso, pero sorprende toda esta situación Oye, ¿qué ganadería prefieres tú? ¿De las que te has encontrado o de las que todavía no te has encontrado? Bueno, es que hay muchas ganaderías, como te digo, que son muy buenas Incluso ganaderías que no son tan conocidas, que tienen una calidad y una manera de investir Que propicia para el triunfo, ¿no? Y bueno, sí es verdad que la ganadería que siempre ha estado más puntera es lo de Juan Pedro Domés Que eso es una ganadería tradicional, que bueno, tiene una calidad especial Y bueno, la mejor ganadería es el que mejor embiste, el toro que mejor embiste, que te toca a ti ¿Cuánto tiene que ver una cosa y otra en un triunfo? Pues el toro tiene que poner mucho Si es verdad que el torero cuando está en un momento bueno, está en un momento que lo ve claro por todos lados Pues es verdad, aunque no embiste tanto el toro, le puede sacar mucho partido a ese tipo de toro Pero sí es verdad que si no embiste el toro y el toro se para o no embiste, pues es muy difícil triunfar El toro tiene que ayudar, igual que el torero tiene que ayudar al toro, el toro tiene que ayudar al torero Al final es una conjunción que un toro no le sirve a todos los toreros Que cada torero tiene su tipo de toro y bueno, a lo mejor a un torero le sirve más un toro con más calidad A otro le sirve más un toro que se mueva más Y ahí está la cosa también porque todos los toreros son distintos obviamente y cada uno tiene su concepto Nosotros nos vamos a enfrentar al toro del golf Pozo Blanco, ¿te parece? Me parece perfecto Que no sé si nos va bien o mal, pero vamos a hacer lo que pongamos Va a ir bien además, como vamos a grabar las cositas buenas, entonces va a ir perfecto Vamos con oficio, vamos con oficio y vamos a ver si sacamos algo No se vayan, ahí estamos, atacamos, ahora volvemos, chao Está claro que venirse con palos, que el otro día no tenías palos Que sean los palos, no los tuyos exactamente, sino de tus padres, uno de ellos Vamos, yo tengo, la bolsa mía la tengo en el coche y mis padres el otro día compré unos palos nuevos y los he cogido para probarlos Claro, directamente has tenido Y mire, me están viniendo bien Lo único que ha habido que cambiarle es porque llevaba un chip y no se ha dado cuenta y estaba jugando como con un pad Y le he pegado un saltito a la bola y digo, ¿qué pasa? Traía las dos bolsas en el coche y he ido cambiando palos de una bolsa a otra Y cuando me da cuenta he cogido el chip en vez del pad Pero bueno, ya está solucionado Pero vamos, se entra en calor en el dos, ya estás pegándole Sí, mira, aquí he hecho par Y 250 o 260 metros de salida De salida, sí Cerrando la bola en medio de la calle No prometo todos los golpes así Pero bueno, estamos echando una buena mañana y de momento hemos empezado bien Yo voy jugando por el RAF pero está muy bajo, con lo cual no estoy teniendo problema Sí, te voto mucho la bola y alcanza mucha distancia Así que no hay problema, no hay problema Pero bueno, vamos a ver qué tal estamos y en el hoyo 4 o 5 les contamos cómo nos ha ido esto Y bueno, hay más cosas, ¿no? Lo que así de pronto nos venga Vamos contando cositas Ahora volvemos, no se vayan que saltamos ya mismo Espera, vamos a hacer el salto Pues nos vamos a meter en el sexto hoyo ¿Cuántos pares llevas? Llevo de los 5 hoyos, llevo 3 pares ¿No llevas? El día que mejor estoy jugando en mi vida Es que vaya a tener que venir con las cámaras más Sí, pero los dos has estado uno por encima, ¿no? Sí, el primero dos por encima y el cuarto que he hecho uno por encima Y los otros tres he hecho par Pero bueno Si no cortamos aquí la jugada de hoy, el partido Y ya quedamos bien Yo he hecho un par y bueno, no he estado mal en los otros huecas Es que esto es jugar al final, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Sí, esto es que hay días, por mucho que juegue, yo creo que por más que juegue, más complicado se pone Y hay días que juega muy bien, otros días, y al día siguiente, por ejemplo, y pegas un petardo El gol es así ¿Y en los toros? Menos a los profesionales, claro Y en los toros, hombre, en los toros se intenta no pegar el petardo nunca En los toros siempre, también depende mucho del toro, ¿no? De que te toque, pero bueno, con la preparación que uno lleva intenta estar siempre bien No es lo mismo que el gol Porque eres un tío que yo, cuando te conocí, y ahora No, esto, vengo a jugar, tal, viniste a jugar con Abel, tal, te fuiste a jugar un partido de pádel a Sevilla Sí En tres horas después Y no paro, no paro Continuamente activo, pues ya te digo, la otra vez cuando estuvimos aquí, que jugamos con Abel Y terminamos a las 2 y a las 5 tenía en Sevilla un partido de pádel Un partido de pádel, sí Nos fui invitando para llegar Es que hablamos, voy a ver si comemos y tal No, no, que es que tengo un partido de pádel, me tengo que ir Y digo, este tío está como una cabra Y luego tenías 10 kilómetros corriendo después del pádel Y luego, bueno, antes de venir por la mañana, salí a correr, que corría 8 kilómetros ese día Porque si no, no me iba a dar tiempo, pues empezamos a jugar tempranito Hicimos esto, después fuimos al pádel y después cuando terminaba el pádel estuvimos entrenando Eso es, a diario siempre estás entrenando para mantener la forma, ¿no? Sí, a diario yo entreno todas las mañanas y todas las tardes De hecho, más o menos, en total unas 7 horas de entrenamiento Entre el físico y el toreo de salón Y algún deporte que metemos en medio, pues más o menos eso, echamos 7, 8 horas ¿Pesas o gimnasio? No, yo hago pesas, no lo hago Antes cogía un poquito y iba al gimnasio un poquito de pesas Pero a mí no me gusta coger pesas porque te ensancha un poquito Y después con el traje de luces, es verdad que tienes que estar muy fino Si hago pesas, pero con poquito peso Y sobre todo lo que hago mucho ejercicio de explosión Y de coordinación, también hacemos mucho Y lo más importante es coger fondo Y las pesas, la mejor pesa es el cabote y la muleta Oye, cuando salas a la plaza y ves el toro Que dices, madre mía, vaya bicho que me han echado Madre mía, ¿qué hago yo aquí? No, pero es que eso al final, como hablamos en la otra conversación Al final es la mentalización Tener la cabeza bien amueblada y muy mentalizada para el toro Y cuando estás muy bien concentrado Pues lo que hace cuando sale el toro, estás deseando ponerte delante Aunque duro parezca Y además, el toro tiene una cosa Que si triunfa, la recompensa es volverte a jugar a la vida Sí, sí Es como un poquito Pero eso a mí, vamos, a todos los toleros Pues nos llama mucho la atención Algo tendrá, esa adrenalina, algo tendrá Y esa vocación porque Por mucho miedo que pase Porque se pasa bastante miedo Quiere estar deseando volver a ponerte delante de la cara del toro Me contabas que te había metido dos cornadas, ¿no? Sí, tengo dos cornadas Una es la ingle que fue en Francia Eso es todo, la primera que se llama el bautizo de sangre Que es la primera cornada que te da Qué nombre Y otra en un pueblo de Madrid, en Villa del Prado También me pegaron otra Pero bueno, todo bien Gracias a Dios, todo bien Y además hoy en día los fisios que hay Los fisioterapeutas te mejoran enseguida Y ya te digo, en las dos cornadas Las dos semanas volví a torear en las dos ¿Alguna estampita preferida? ¿O no eres creyente? Sí, soy creyente No tengo una preferida Pero sí llevo mi capilla Con todas las estampitas que me han ido regalando Cuando voy toreando Y además me encanta coleccionarla Y sé, tendré muchísimas No sé cuántas Pero muchas Y la tengo allí en una capillita Que cuando voy a torear me la llevo Una vez me la llevo Otras veces están en casa Pero sí, sí Sí, soy creyente Sí, sí, yo creo que es principal ¿Verdad? Para afrontar la vida Y en el caso de un torero Es principal Pero para la vida en general, ¿no? Porque ya sabemos Hoy en día Yo creo que la culpa De cómo está la sociedad Hoy en día un poquito Es por la falta de creencias Y valores Y valores Y al final los valores Y la experiencia Te lo da Para creer en Dios Que yo creo que te da unos valores fundamentales para la vida Yo creo que no me hace caso Cuando le digo que me juegue mejor al golf Pero será por algo Porque tengo que aprender algo Bueno, pues ahora en el hoyo 9 Lo intentamos otra vez Y charlamos un final Venga, a ver si seguimos bien A mí me está entrando hambre Tengo ganas de una cerveza Un aperitivo Y una comida en el restaurar ¿Qué te parece la idea? Pues me parece estupendo Y yo cuando quiera nos vamos a comer Porque tengo un hambre Y así he cortado el partido Que ya terminó bien Oye, así no tienes ningún problema Ha sido bien Nada, vamos a seguir Vamos a seguir disfrutando Dale El pasado día 22 de agosto Se realizó el acto de presentación De los socios Del club de campo y golf La luna de Doñana A la sociedad de Sanlúcar de Barrameda Y específicamente A los vecinos de Sanlúcar Club de Campo En las Lomas de Martín Miguel Donde se ubica el club Fue un agradable momento De compartir el proyecto Que tiene la empresa Dueña del Campo Desde el 20 de julio Y también intercambiar Una agradable charla Con los numerosos asistentes El acto Primero de muchos De los eventos Que la luna de Doñana Realizará este año Fue patrocinado por La Real Federación Española de Golf La Real Federación Andaluza de Golf Yacto Audi Grupo Antilla Inmobiliaria Poguacadi AB Partners And Machines Club de Golf Municipal de Llanes Golf Pozo Blanco Centro Termal Los Pedroches Manzanilla Arhueso MAU Y el Real Club de Campo De Córdoba Club de Campo y Golf La luna de Doñana Teletrabajo y golf En plena naturaleza En Sanlúcar de Barrameda Cádiz España Siete kilómetros de playa Y un patrimonio histórico Cultural y gastronómico Único en toda Andalucía Perfectamente comunicado Con toda la península Y con todo el mundo A través de aeropuerto Trenes Y autopistas El campo Dispone de dieciocho hoyos Divididos en nueve hoyos Con un estilo definido Como links Con bánkers profundos Y pequeños Y grines De unas dimensiones Mayores de lo normal Y unos segundos Nueve hoyos De un estilo Que se puede definir Como más americano En los cuales Los obstáculos Y la influencia del agua Es muy remarcable Pues afecta Siete de esos nueve hoyos Los apartamentos Con todos los servicios Están dirigidos Al teletrabajo Y turismo De largas estancias Tres Seis Nueve Y doce meses Para más información Teléfono y whatsapp Más 34 722 11 3950 Y la web www.lalunadedoñana.com Sí Con ñ Mail Info Arroba Golf Andalucía Complejo rural La Jara Un destino para los amantes Del turismo rural y activo Senderismo Ciclismo Y rutas a caballo Hotel Con diversas opciones De alojamiento Para acomodar Todo tipo de necesidades Rodeado de zonas verdes Con patios interiores Repletos de flores Exquisito restaurante Piscina Parque infantil Barbacoa Aparcamiento gratuito Cuidamos cada detalle De tu experiencia Escápate al complejo rural La Jara Y disfruta de una gran Variedad de actividades En plena naturaleza Teléfono 680 27 01 23 Camino de la Parquera Kilómetro 3 Hinojosa del Buque Comarca de los Pedroches Córdoba Complejo Rural La Jara Punto Es Restaurante Restobar Teléfono 957 94 6979 Calle Villanueva De Córdoba 93 Pozo Blanco Córdoba Bar Restaurante Campo de Golf En el campo de golf De Pozo Blanco Córdoba Comarca de los Pedroches Podrás disfrutar De su inigualable Hoyo 19 Excelente servicio Magnífica cocina De la zona Situado en una de esas La más grande de Europa Donde no existe el tiempo Con la mejor terraza De todos los Pedroches Te esperamos Bar Restaurante Campo de Golf Teléfono 957 39 2676 Y también 648 7104 16 Carretera La Canaleja Kilómetro 3 Pozo Blanco Córdoba Hotel La Casa del Médico Un lugar donde dejar que descansen los sentidos Lleno de paz y silencio Confortable Acogedor Y lleno de estilo Delicada y señorial casa patio Compuesta de 17 habitaciones Cada una diferente y singular Con todo un lujo de detalles Con todo un lujo de detalles Nuestro huésped podrá disfrutar de un delicioso desayuno variado Compuesto de productos de la zona Detén el tiempo con nosotros Hotel La Casa del Médico Teléfonos 957 120 247 Y 699 426 729 Calle Contreras 4 Villanova de Córdoba Hotel La Casa del Médico Punto com Centro Termal Los Pedroches Descubre un lugar único Para el bienestar y el descanso Ubicado en Alcaracejos Comarca de Los Pedroches Córdoba Combina las técnicas más avanzadas de enfermanismo y estética Con las peculiaridades arquitectónicas De un antiguo silo de 3.400 metros cuadrados Primera instalación de este tipo en España Baños árabes de diferentes temperaturas Baño turco Sauna Tratamientos de salud Y bienestar Es hora de hacer un paréntesis Te esperamos Centro Termal Los Pedroches Calle Pozo Blanco 37 Alcaracejos Córdoba Teléfono 609-403-017 Centrotermalpedroches.com Club de Golf Pozo Blanco Primer campo de golf municipal de España Situado en una dehesa La más grande de Europa Donde no existe el tiempo En Pozo Blanco Córdoba Comarca de Los Pedroches Su recorrido de par 72 Con amplias calles y grines Factor clave para obtener un gran resultado Está concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugadores Que siempre están deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and put Y una atractiva restauración Te esperamos www.golfpozoblanco.com Pozo Blanco, Córdoba, España Les presento en dos minutos Los programas que empezaremos a grabar y emitir en agosto Tomando el aperitivo desde Madrid Compresentado por Kate Echavarría Un programa mensual, doble Edición quincenal Personajes famosos unidos al periodismo Los deportes, la gastronomía Los toros, la política, la empresa Un resumen de todos estos personajes Puede verlos en este vídeo Cada programa quincenal Dura aproximadamente 60 minutos Los famosos cuentan sus vivencias Profesionales, personales, deportivas Realizando así un programa, ante todo, divertido Muy divertido Nosotros, Puma 3 Somos la productora de radio y televisión online En español, de golf Con mayor audiencia, viralidad y éxito Más de 700 programas emitidos En algo más de 4 años Desde distintos puntos de España y del mundo Somos una comunidad De más de 760.000 personas al mes 11 millones de personas al año Una radio online 3 canales de Youtube 200 web propias para oírnos y vernos 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast 280.000 televidentes mes en Youtube 180.000 seguidores en redes sociales Dos o tres programas semanales Casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España Primeras posiciones con buscadores de 35 países Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos Muchas gracias y un saludo ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo Sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros Por 199 euros al mes Va a tener usted Un banner en todos nuestros programas Una mención Porque usted lo merece Y una recomendación Y además un video locutado de 30 o 35 segundos Para mostrar su negocio Ah, y si además necesita una web viral Unas redes sociales Que vendan y que consigan más clientes Véngase con nosotros Desde 99 euros al mes Lo va a conseguir Estamos esperando Llámenos al 722 113 950 O mándenos un WhatsApp Estamos esperando Y gracias Ah, espero una cosa Oye, Pepe ¿Tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro Pero me lo ves Y lo oyes Y lo escuchas Pero no es nada forzado No me mantes a golfi Gracias Hasta luego Chao Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Con un chico cocinado En el mismo guiso Es un guiso súper potente Para suavecarlo un poco Lo que hacemos es Unas yemas curadas Simplemente en grasa De jamón ibérico Suavizar Correcto Es como si fuera una holandesa Y lo que hacemos es Suavizar un poquito El plato con esa salsa ¿Vale? A mí me lo pones el bocadillo Por favor Un bocadillo de esto Un bocadillo de esto Mira la última vez en Madrid Me he comido un bocadillo De marica de cerdo Como ya no Igual poco me vuelvo loco De lugar locura Entre ciclos Bueno Pues un guiso que hemos hecho Con todo lo del cerdo Cabeza, morro, pata, papada Panceta, pies Todo ¿Cómo se llama el guiso? Un guiso del cerdo hasta los andares Y ahora le he puesto Después de un buen guisito Unas patatitas Bien frititas En lo alto Y a disfrutar ¿Verdad? ¿Qué tierra y mar más curioso? ¿Verdad qué sabores tiene? Sí, sí Estoy seguro de ello El panetone De doble fermentación Y se lo vas a colocar Que se vea el círculo ¿Vale? Y lo vamos a intentar colocar Así un poquito ¿Vale? Como lo estoy haciendo yo Y después ya Pues le vamos a romper el barquillo Lo vamos a dibujar un poquito El barquillo Mira, lo vas a partir por la mitad Y una mitad Se lo vas a destrozar Así en el centro Y después la otra mitad Que te sobre Se lo vamos a ponerlo harto Ya le vamos a echar Las frutos secos Le vamos a echar El espéculo de galletas Y listo Pero a ti te he cortado Lo que va a hacer A mí no me lo hice Que tierra para suerte Te lo pasó mal Te lo pasó mal De este trato Bueno, amigo Vamos a preparar el postre ¿No? A ver cómo sale Ya que te he dado ya de comer Y el postre ¿Tiene cuerno eso o no tiene cuerno? No, pero es más complicado Bueno, vamos a empezar Con nuestra crema inglesa Que de inglesa tiene poca Que esa es más cordobesa Que... Venga, vamos a intentar Echarla en un lateral Y hacer un círculo Venga, y empuja Así que no, no Quieto, quieto el biberón Quieto, quieto Ahí está Prieta, prieta, prieta Un poquito más Un poquito más Quieto Suelta Para arriba Muy bien Muy bien Venga, nuestros panetones De doble fermentación De masa madre Mira cómo estira eso ¿Te da cuenta o no? Me da cuenta Me da cuenta Venga Ahora lo vamos a coger Lo vamos a colar Sobremontado Venga, vamos a arrimarlo Un poquito más Venga, arrímate Si tú sé que tú sabes arrimarte Venga, arrímate No tenga que mucho Venga Mira Ahí está Ahí está Perfecto Hay que ese sobremonte Muy bien Ahora simplemente Medio barquillo lo vas a partir Y lo vas a destrozar por encima Como tú quieras Ahí está Destroza Destroza Sube las manos arriba Sube las manos Ahí está Ahí está La gravedad Que haga su... Correcto Correcto Y ese quieto Y ese lo vamos a dejar de decoración Así se... Ahí está Ahora vamos a continuar Con el especulo de galleta Que es una galleta de mantequilla Y lo vas tirando Como tú quieras Venga Sube la mano un poquito más Ahí está Ahí está La ley de la gravedad Olé Olé Vamos Esto es un profesional Como la copa de un pino Vamos Si quieres me puedes contratar para el verano Esto está hecho Mientras no me contrates tú a mí Bueno Vamos a terminar con nuestros frutos sacos Exactamente lo mismo Pero en vez de echarle una vainilla Lo vamos a echar Encima de correcto Ahí está Ahí está Y mira el maestro Lo que nos ha preparado Olé Bueno Bueno Lo tenemos Tú vas a tener que hacer el siguiente postre A ti te va a tocar ¿No? Estoy pensando en eso Bueno Ahora os traigo el otro ¿Vale? Y unas cucharitas Que si no Oye ¿Has disfrutado? ¿Te ha gustado montar un postre? Me ha encantado Ya lo que pasa Que bueno tiene que estar Yo no he tenido mucho mérito Eso es un panetone El panetone viene de origen italiano ¿No? Pero nosotros le damos una doble fermentación Como a los Como a los aldres ¿No? Y lo que conseguimos Un bizcocho que se estiraza mucho Y tiene muchas capas Lo hacemos de turrón Y chocolate blanco Pues al ataque Todo el mundo Al ataque Mira, mira Han dicho a mi hija Al ataque Y ya salió Uy, que fallo Espérate Que se nos ha olvidado una cosa Uy, uy, uy Que se nos ha olvidado El helado El helado El helado Que se ha olvidado Claro El helado Un corte Yo creo que es un Un gran error Que ha tenido El tema ¿Qué ha sido culpa a mí? El tema de La culpa es de Forza Porque se le ha olvidado el helado Siempremente lo coges Y lo colocamos Justo ahí en el centro Ya por lo menos Que te miremos todo ¡Olé! Ahora es cuando tiene el punto Ahora es cuando Eso es lo que faltaba Eso es lo que faltaba Vaya, pues no Porque no se de ti tierra Lo he dejado Y se me ha olvidado el final Tenías que haberlo puesto En formato batería Chicas, muchas gracias a vosotras Hasta luego Buenas tardes ¡Suscríbete! 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 Tu inmobiliaria Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de Comprar, vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Antilla Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Antilla Creamos hogares Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos A toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Tornitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos Síguenos en redes sociales Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925-38-3553 Móvil Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Si ustedes quieren las mejores rayas sociales Las mejores, con diferencia Si ustedes quieren una página web Mi negocio web Se lo va a dar No lo olviden Mi negocio web Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Chao, chao Oye, Verónica, te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas ideas coaching o radio y televisión? Hombre, claro Todos los días, a menudo Hombre, todos los días no Tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias, muchas gracias Si no quieres que le persiga Que corra detrás de usted Suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Ah, y a Épica Española Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Vaya día que te ganas Llevamos con gol Qué manera de jugar Estás hecho un pro Un pro Bueno, no No, pero tampoco No, pero Me gusta, es que El gol me gusta mucho Es un deporte que Lo he practicado mucho de chico Y bueno, lo que pasa Que ahora mismo no lo practico mucho Pero bueno Por lo menos tenemos aprendido de chico Lo que se aprende de niño No se suele olvidar Bueno La verdad es que juegas bien Tienes además Efectivamente Tienes el swing de niño Sí Tengo el swing de niño Pero ahora Tengo que coger La práctica de mayor Sí, porque la última vez que jugaste Fue cuando estuvo Abel aquí La última vez fue cuando estuvo Abel aquí Y llevaba dos años sin jugar Y estos días he practicado un poquito más Para el programa Bueno, ahora para relajarte un poquito Vais a estar tú y Rocío Que es tu acompañante habitual A eventos y saraos Para no decir nada más Vais a disfrutar de una sesión En los Pedroches Centro Termal Que nosotros somos asidus Estuvimos el domingo pasado Y yo creo que te va a venir muy bien Sí Y además yo no lo conocía Y me habían hablado varias veces Del sitio Que estaba muy bien Y tengo muchas ganas de conocerlo Así que seguro que vamos a disfrutar Vais a estar un ratito Y luego nos vamos A que nos des algún pase taurino En la Plaza de la Jara No todo va a ser gol También hay que hacer un poquito de toreo Que al fin y al cabo es mi profesión Más esta señora ha venido El día de la semifinal de España-Italia Con lo cual la vamos a ver en la Jara Y vamos a tener un programa Vamos a ganar Eso por descontado Y vamos a tener un programa distinto Porque en vez de golf o de toreo Va a ser de fútbol claramente Y pegando gotes delante de ustedes Así que eso también va a estar divertido Un programa va a ser con muchas cosas Fútbol, gol, toro Y el centro terminal Bueno y también tenemos el restaurante de... Bueno y la comida, claro La comida va a estar muy bien Ya disfrutarás Y la cena, claro Ya la conoces mucho Porque vas mucho por la Jara Entre otras cosas Bueno, no se lo pierdan Ahora cuando salgan Les grabamos un momentito Y nos cuentan qué tal ¿Vale? Volvemos ahora mismo ¡No se vayan ya! Oye, ¿qué tal la experiencia? Te veo que estás todavía con el pelo mojado Ha sido buena, ¿no? Sí, muy relajante Muy relajante Después del día tan intenso que llevamos Me ha venido muy bien Porque además tú mañana tienes Tu sesión de toros intensiva, ¿no? Sí, mañana vamos a la zona de Huelva A tentar unos novillos Y bueno, a ver qué tal Después del día que hemos tenido hoy Después de este sitio tan maravilloso El centro terminal Yo creo que va a ir muy bien Pero si tú te echas después un partido al pádel O te corres 10 kilómetros No tienes problema Bueno, estamos acostumbrados a hacer deporte La verdad que para... Una de las claves del toreo Está físicamente muy preparado Los toros exigen mucho Y bueno, ha sido como un día más de mi vida Quitando este maravilloso ejercicio Como he dicho antes que no suelo venir Habitualmente Pero al final que hago todos los días Son de deporte Y de mucha preparación Oye, ¿qué es un tentadero taurino? Cuéntalo, porque mucha gente no lo sabrá Pues mira, un tentadero taurino O sea, un tentadero es... Se echan o vacas o novillos En este caso vamos a echar novillos mañana Pero lo que se hace es probar la bravura del animal Y se hace igual que una correa de toros Con su caballo de picar y demás Quitando la banderilla Que en el campo no se banderillez Y se hace una selección de genética Y bueno, los animales que pasan esa selección Pues pasan a ser sementales de la ganadería O vacas maderas de la ganadería Es muy importante Para el ganadero es fundamental Para ir viendo la selección genética Que tiene la ganadería Es el tentadero fundamental para ellos ¿Se puede saber el ganadero? Sí, pues mañana vamos a la ganadería de Villa Marta Es una grandiosa ganadería Está ahí en la zona de Huelva Y bueno, además tenemos mucha amistad Con los ganaderos Y siempre estamos encantados de ir allí ¿Vas con tu hermano? Mañana voy con mi hermano, sí Vamos a atorear tres novillos cada uno Y bueno, a ver quién está mejor mañana Está pendiente que venga al programa Y juegue con nosotros Y además está deseando Porque él se enganchó al gol hace un par de años Él también es verdad que jugaba de chico Pero ha jugado un poquito menos Y le está dando bastante mejor que yo Entonces, como sabía que me iba a ganar en el gol Y ahí yo solo primero Y después ya vienes tú Oye, cuéntame más cosas ¿Qué tienes por delante en la temporada taurina Que se está haciendo tan peculiar este año? Este año, igual Bueno, el año pasado fue prácticamente nula La temporada taurina Hubo un contado cerquejo por el tema de la pandemia Y este año ha empezado flojito Y poquito a poco se va reactivando el sector Que ya es verdad que hacía falta Para todos los profesionales taurinos y los ganaderos Sobre todo que, oye, quieras que no Tienen que alimentar a toda su ganadería Los toros, las vacas Y eso cuesta mucho dinero Cuando no hay corridas de toros ni novilladas Pues la situación económica es dura para ellos Y después para nosotros, para los toleros Para los banderilleros, los picadores Para todo el sector taurino Oye, también es verdad que no hace falta Que se reactive Pero al 100% Porque son muchas familias Que lo están pasando mal Que llevan un año y medio Dos años sin facturar Y creo que es hora De que esto se reactive al 100% Curiosamente en Francia No ha habido este problema, ¿no? Sí, también lo ha habido También ha habido ese parón Pero sí es verdad que se está reactivando mucho En Francia Y tienen otra normativa Distinta a la nuestra Y los aforos son mayores Ahora mismo en Francia Pero bueno, en España La verdad es que se está haciendo las cosas muy bien Se han ido poco a poco Evolucionando cada vez a más Y bueno Y ahora yo creo que para agosto O septiembre Yo creo que va a haber Muchos toros por todos lados ¿Y en Latinoamérica has pensado ir? Bueno, pues me llamaron ahora Hace poco para ir a Venezuela Y ahí una corrida de toros de Venezuela Lo que pasa es que se suspendió Por el COVID Una vez que A los dos días de cerrar De aquello Pues se suspendió por el COVID Porque el problema que estamos teniendo Es eso ahora Que te anuncias Y no sabes si la vas a torear o no Porque a lo mejor dos días antes Te lo pueden suspender Porque suban los casos En ese sitio Pero bueno Ahí estamos pendientes De varias cosas Ahora para julio Y algunas cosas para agosto Y todo va a depender también Del tema de la pandemia De cómo esté todo Pero bueno Yo creo que va a estar interesante La temporada a partir de verano Bueno, eso espero Nos irás contando En próximos programas En próximas citas ¿No? A ver si Cuando terminemos la temporada Hacemos otro Y ya te cuento Como ello Vale, me parece muy buena idea Además Y así jugamos Y disfrutamos de un día bueno ¿Te parece? Y además también Tenemos comprometido Hacer un tentadero Para grabar un tentadero Así que En el próximo programa Haremos una cosa también bonita Como un tentadero Y un día de campo Bueno, eso puede ser muy interesante Y a ustedes les va a gustar Estoy seguro Y yo creo que se me da mejor que el gol Que van a disfrutar más por lo menos Vas a jugar la grande liga Ya te lo he dicho No te preocupes Que va a tener aibol Bueno, nos vamos a la jala ¿Te parece? Vamos a la jala Y allí disfrutamos del partido Nos das unos cuantos pases Vamos a entrenar un poquito Y explicamos a todo el mundo Todo lo que es un entrenamiento De un torero Y allí además La plaza de Toro de la Jara Que es una plaza muy bonita Y hablamos un poquito De lo que es el día a día Del entrenamiento de un torero Venga, pues Volvemos ya mismo No se me vayan, eh Que tenemos todavía Una parte por delante Hasta ahora Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no No canta, eh Yo no le veo cantando Vamos a dejar los cantes Para los flamencos Ahora sí no me hagas trampa No, no, no No, no Que... Eh... Dingle bell, dingle bell, dingle Fall away Escuchas y ves Radio Golf La radio y televisión online en español Con mayor audiencia Viralidad y éxito Producida por Puma 3 Más de 800.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Los deportes Más de 800 programas En 5 años de misión Los mejores y más conocidos colaboradores E invitados en nuestros programas Bebe Domingo Castaño Fernando Romay Abel Resino Y cientos más Suscríbete en Youtube Y en SoundCloud Te vas a divertir Les presento En 2 minutos Los programas que empezaremos a grabar y emitir En abril Descanso, disfrute y golf Desde Atalaya Golf Un programa mensual Doble De visión quincenal Con personajes famosos Unidos al periodismo Los deportes La gastronomía Los toros La política La empresa Los famosos Pasarán 3 días y 2 noches En la zona Generalmente Fin de semana Juegan al golf Cocinan Charlan Y cuentan sus vivencias Profesionales Personales Deportivas Realizando así un programa Ante todo Divertido Muy divertido Fomentando así El campo de golf De Atalaya La zona Y claro está Los patrocinadores Nosotros Puma3 Somos la productora de radio y televisión online En español De golf Con mayor audiencia Vidalidad Y éxito Más de 700 programas emitidos En algo más de 4 años Desde distintos puntos de España y del mundo Somos una comunidad De más de 760.000 personas al mes 11 millones de personas al año Una radio online Tres canales de Youtube 200 web propias para oírnos y vernos 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast 280.000 televidentes mes en Youtube 180.000 seguidores en redes sociales Dos o tres programas semanales Casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España Primeras posiciones en buscadores de 35 países Sería un verdadero honor contar con su patrocinio Junto con este vídeo les envío un escrito con todos los detalles de nuestra colaboración Que estoy seguro les va a interesar Para más información Por favor contacten conmigo Mariano Puerta en estos teléfonos Muchas gracias y un saludo Escucha si ves Televisión Golf La radio y televisión online en español Con mayor audiencia Viralidad y éxito Producida por Puma 3 Más de 800.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Los deportes Más de 800 programas en 5 años de misión Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Pepe Domingo Castaño Fernando Romay Abel Resino y cientos más Suscríbete en Youtube y en Soundcloud Te vas a divertir Les presento en 2 minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril Descanso, disfrute y golf desde Los Pedroches Un programa mensual, doble, de misión quincenal Con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos Los famosos pasarán 3 días y 2 noches en una zona generalmente entre semana Juegan al golf, cocinan, charlan y cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas Realizando así un programa ante todo divertido, muy divertido Fomentando así el campo de golf de Cozoblanco, la comarca de Los Pedroches y claro está, los patrocinadores Nosotros, Puma3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf Con mayor audiencia, viralidad y éxito Más de 700 programas emitidos en algo más de 4 años Desde distintos puntos de España y del mundo Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes 11 millones de personas a radio Una radio online, 3 canales de Youtube 200 web propias para oírnos y vernos 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast 280.000 televidentes mes en Youtube 180.000 seguidores en redes sociales 2 o 3 programas semanales Casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España Primeras posiciones, buscadores de 35 países Sería un verdadero honor contar con su patrocinio Junto con este vídeo les envío un escrito con todos los detalles de nuestra colaboración Que estoy seguro les va a interesar Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos Muchas gracias y un saludo Escucha, si ves Radio y Televisión Golf La radio y Televisión online en español con mayor audiencia Viralidad y éxito Producida por Puma 3 Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf El turismo, la gastronomía, los deportes Más de 800 programas en 5 años de misión Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más Suscríbete en Youtube y en SoundCloud Te vas a divertir Yo también escucho Watching Golf Radio y Televisión Pues yo también escucho, ¿cómo se dice? Watching Golf Radio y Televisión Es que no lo sé decir tan bien Para mí es, Coaching Golf and Televisión Muy bueno Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia En Bogotá, la capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta desde España Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable Con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia Y otros muchos países invitados e involucrados en el tema Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo Y lo comentamos con gracia, con humor Para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes, iguales Nos gusta el golf, nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Alejandro Perich, director de Chile Clásico Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión Les saludo desde el estrecho Magallanes En Magallanes, República de Chile Región Antártica chilena Bajo la nieve del invierno local Un abrazo a todos Adiós Soy Miguel Ángel Jiménez Y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión Un saludo Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales Profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Escucha, si ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español con mayor audiencia Viralidad y éxito Producida por Puma 3 Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf El turismo, la gastronomía, los deportes Más de 800 programas en 5 años de misión Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Pepe Domingo Castaño Fernando Romay Abel Resino y cientos más Suscríbete en Youtube y en SoundCloud Te vas a divertir Juego Interior es un método de Coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de Coaching de Juego Interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español Con mayor audiencia, viralidad y éxito Suscríbete Te vas a divertir